de los negocios que vamos a empezar cuando son las 8 y 37, las 7 y 37 si nos escuchan desde el archipiélago canario. Nos acompañan esta tarde en nuestra tertulia Gisela Turazzi Inicio de Black Bear. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Y Guillermo Santos, socio director de Icapital. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos por partes. La primera cosa. La Comisión Europea salva a España del procedimiento de déficit excesivo. No ha pasado lo mismo, por ejemplo, con Francia. Gisela, ¿son buenas noticias? Bueno, sin duda es una buena noticia que tengamos disciplina fiscal en los presupuestos públicos y que no tengamos la sombra de la Unión en el cogote. Eso siempre se agradece, ¿no? Sin embargo, te diría, Alma, que siempre hay matices a la hora de analizar los datos, ¿no? Como siempre os digo, Sánchez es muy obediente en Europa, cosa que aquí no tanto, señor Sánchez, porque tiene una extraña obsesión con los fondos europeos, que ya estamos entendiendo el motivo. Nos ha costado, señor Sánchez, pero claro, como se sujeta gracias a ellos, pues nada, ya lo vamos entendiendo. Y no es poca cosa, ¿no?, ya que tener un déficit fiscal en el 3% o por debajo no es fácil, como vemos en Italia o en Francia, por poner dos ejemplos, ¿no, Alma? Como has comentado, es cierto que la deuda queda sustancialmente por encima del objetivo del 60%, pero hoy en día, para mí, hablar de un nivel de deuda sobre el PIB del 60% es absurdo. A mí lo que me preocupa, y sí que me iría a otro plano, es que para cumplir con los pactos el gobierno siga la política fiscal de incremento de impuestos. Aquí sí, señor Sánchez y compañía, pues hombre, tendría que hacérselo mirar un poquito, ¿no? Es algo que, obviamente, repercute directamente en el bolsillo de nosotros, de los ciudadanos, y se debería de buscar un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y el bienestar de los ciudadanos. No para los que viven y exprimen el estado del bienestar, como son ustedes, sino para los que contribuimos en él, ¿no? Yo creo que, ¿por qué digo esto? Pues puesto que la justicia fiscal no se trata de expoliar a los ricos y repartir entre los pobres, se trata de crear una economía competitiva que atraiga la inversión y cree puestos de trabajo cualificados, ¿no? Eso se consigue dando libertad económica, libertad burocrática, libertad fiscal al tejido productivo, no especialmente pymes y autónomos. Sin eso, el equilibrio fiscal de España no deja de ser un, ¿cómo os diría?, un buen paso, pero no es para nada un modelo económico atractivo para el futuro. Y ya para terminar, os diría que este interés en equilibrar el déficit, si al final sirve para alejar a los inspectores de la Unión Europa y dejar en manos de estos gobernantes degenerados del gasto público la gestión de la recaudación fiscal, pues casi te diría, Alma, que preferiría a los inspectores de la Unión y evitar que nuestros políticos tengan las tentaciones tan habituales de corromperse. Por lo tanto, mi titular de hoy sería Degenerados del gasto público.